¿Qué es el gobierno de México? La próxima semana se estará informando de las fechas precisas, lugares y horarios en los que se estará atendiendo a los mismos con dicha vacunación. Les recuerdo que ya están instalados puntos fijos de vacunación para quienes aún no han sido vacunados y lo importante que es recibir la vacuna de COVID y de la influenza para prevenir y cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Aprovecho para pedirles a todas y todos que no bajemos la guardia con las recomendaciones de salud, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y acudir a las instituciones de salud en caso de presentar síntomas. Recordemos que para recuperar nuestro estado nos necesitamos todas y todos. Colima se transforma contigo.